Con padre Sila y la señor Mariela con mucho cariño Escucha mi amor esta bella canción que te vengo a cantar con el corazón Porque eres la mujer que al fin pude encontrar que siempre yo he tenido aquí en mi corazón Hoy te quiero expresar mi amor de verdad que siempre he querido tenerte a mi lado Yo te voy a querer yo te voy a adorar por siempre mujer Te cantaré mujer canciones muy bellas canciones hermosas canciones preciosas Te cantaré mujer canciones muy bellas canciones hermosas canciones de amor La historia termina así en la vida Te cantaré porque tú eres la mujer flor de un bello manantial Que si pasas por allí no la puedes olvidar por su belleza Te cantaré porque tú eres la ilusión de este humilde corazón Que se muere por tener los besos de aquella flor Con su pureza Te cantaré mujer canciones muy bellas con su pureza canciones hermosas, canciones preciosas, te cantaré mujer, canciones muy bellas, canciones hermosas, canciones de amor. Música Música